En este proceso, que es un proceso muy doloroso Hay un proceso, visto quizás el comunicado, lo que publicamos, que fue lo siguiente Y precioso, ¿eh? Gracias Uy, 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 señores, les vengo con la calculadora y cifras en mano Porque hoy, en hoy, nos levantamos con la noticia de que Galilea Montijo anunciaba la ruptura de su matrimonio tras 11 años Y mucha gente lo critica y dice, ay, si se amaran tanto, pues no se separarían Y nos dejó a todos con la boca abierta Porque hace tan solo una semana, era Tania Rincon la que decía que se separaban, pero se amaban Primero que empieza con enojo, que pasa por la frustración, que pasa por la tristeza Y la semana anterior, a esa era Andrea Legarreta, la que anunciaba algo parecido Perdona ¿Notaron algo? ¿Cuál ficha se dominó? Una tras otra van anunciando sus separaciones y a todos nos parece una locura ¿Será que para trabajar en hoy hay que estar soltero? Lo que sí es cierto es que hay algo detrás de todo esto Muchos apuntan a que es una estrategia de marketing y vaya que les ha funcionado Porque nos tienen a todos hablando del programa Ya hasta teorías macabras hay sobre el tema Pero a veces la verdad está a simple vista y por eso te traigo hoy Cuánto está ganando el programa hoy por los divorcios de sus presentadoras No es un secreto para nadie que la principal competencia en cuanto a programas matutinos se trata Al menos en México está entre Televisa y TV Azteca Y ahí están luchando codo a codo por la atención de los televidentes Hasta que por fin Televisa ha superado por más del doble el rating de su competencia ¿Qué hicieron para lograrlo? Pues divorciar a sus presentadoras Solo eso Según algunos portales web el programa de Televisa está llegando ahora a más de 900 mil personas Quizá porque todos estamos atentos a otro divorcio Mientras que venga la alegría se mantiene a penitas con 430 mil espectadores Quizá les está faltando la fórmula secreta que ya todos sabemos cuál es Un poquito de escándalos que envuelvan la vida de sus presentadores Y qué mejor escándalo que un divorcio donde se rumora cualquier cantidad de trapitos que salen a la luz por doquier Y bueno, lo que tenemos hasta ahora es que las tres presentadoras ya habían terminado sus relaciones Hasta incluso hace un año, como se rumora en el caso de Galilea Y que se esperen justo, justo, justito a decirlo casi seguiditas el mismo mes A todo el público se le hace rarísimo Y los que no se quedaron con la boca cerrada fueron los de Venga la Alegría Pues Horacio dijo ¿Sabes una cosa? Que ya pidieron como requisito ser soltero en este programa Desatando las risas de todos en el set ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Se te hace buena estrategia, un divorcio aquí y uno más allá para subir el rating? Por otro lado, y hablando de nuestro exjugador más querido Parece que se sale con la suya Pues una app de citas para infieles lo quiere patrocinar por más de un millón de dólares Así como lo escuchas Te dejo todos los detalles en este video ¡Muchas gracias! Gracias.